Mi mujer se llama Zayda y siempre se opone a ton Me prohíbe que yo baile y que tome ron Pero en estas navidades yo le digo la verdad Y es que aunque Zayda se oponga yo voy a tomar Si Zayda fuera señores, presidenta del senado Aprobaría la isenca y navidad sin trago Porque es prohibible que beba a mi amigo Rapi Club Eso provoca señores, tremendo rebus Si aprobaran la isenca, imagínense que canta Como soporta señores, Julito de Chan ¿Qué pasaría con Capungo y el negrito Maccabee? Si le prohíbe que beban, yo creo que se van de aquí Por eso en las navidades yo voy a hacer una fiesta Buscaremos a mis amigos pa' tomar lo que está Invitaremos a Roberto y a Robert y a Andor también Pa' que canten y hagan coro hasta amanecer Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Con janeo de San Jopone la fiesta se encenderá Con Lolo, con Bolivita y de Guasito pa' gozar Te dije que bebo Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Con sabor de piano y bajo, ¿qué le voy a gozar? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Y en esta fiesta, señores, de formar el vacilón Pío con su tumbadora y Eduardo con su trombón Oye, que esto es fiesta, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Y si queremos, señores, que la fiesta buena siga Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Ramón y Héctor que vengan con su trompeta a tocar Pa' que los dos elegentes en la navidad Y muchas felicidades pa' tú, el mundo Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Con janeo de Zayda se opone, la fiesta se encenderá Con Lolo, con Bolivita y Lemoacito pa' gozar ¡Tenemos! 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 Mi mujer se llama Zayda